Se derrota contra los Phoenix Suns, me deja pensando muchas cosas, así que creo que hoy, sí, hoy no saldré a ningún lado. Hoy vamos a descansar un poco en la casa, a analizar los videos del partido, a analizar cómo puedo mejorar mi juego. Y yo sé que ha habido muchas críticas a mi persona, pero bueno, normalmente quiero pensar que son haters o trolls, la gran mayoría de ellos lo estoy diciendo de maravilla, luzco genial. Pero bueno, vamos a ver un poco la tele, vamos a ver qué hay en ella. O no, bueno, mejor no hay que ver la tele, mejor los videos que tengo grabados vamos a ponerlo. Qué hermosa es Rachel, amiguita. No les había mostrado esta parte de mi casa, por ejemplo, aquí tengo los títulos que he ganado alrededor de mi carrera. No necesariamente títulos de la NBA, pero por ejemplo, el mejor jugador del mes, el mejor jugador defensivo, el jugador que más ha progresado. Todo esto está aquí, esta parte de mi casa ya se las había mostrado. Es el sótano donde tengo mi propia duela, mi propia cancha de baloncesto. Les voy a mostrar otro de los aspectos y ya vean que ha cambiado un poco, el mismo color de la duela cambió. Los Estados Unidos saben que soy muy patriótico, amo mi país. Estados Unidos vean ahí la canasta, el tablero, el tablero sobre todo, el cristal, como ustedes le llamen en donde sea que vean este video. Ya con el logo de los Clippers tengo mi camisa de Blake Griffin. Capturas de movimiento con Karim Jackson. Freak visita 2K Sports. Karim Jackson estará en el siguiente NBA 2K. Perfecto, hay vida en Marte en el escenario con Spike Lee. Oh, ya es que, ¿por qué hablaría tú KSports de eso, no? Y vemos que también así nos recibe la ciudad de Los Ángeles. Ya está nuestro cartel en las avenidas más importantes de Los Ángeles. Bienvenidos al Freak Show. Y no lo podría haber dicho yo de mejor manera, el Freak Show de Karim Jackson en Los Ángeles con el 24 histórico. El 24 que ha traído tantas historias y tantas leyendas, tantas alegrías, tantas glorias a Los Ángeles. Pero ahora con el equipo rival, ¿qué historia, no? Esto es Los Ángeles para Karim Jackson. Una historia que me tiene muy emocionado aquí en Los Ángeles. El Big Four, los cuatro jinetes del apocalipsis. Bienvenidos a Caste Deportes y bienvenidos al episodio número 34. Con el NBA 2K, Kareem Jackson y los LA Clippers. Los cuatro jinetes del apocalipsis. Ahí los remember Chris Paul, Kareem Jackson, DeAndre Jordan, Blake Griffin. Ahora con Jake Crowder iniciando en lugar de TJ Warren. Aunque estaría mejor Jamal Crawford, vemos cómo damos la rotación. El tribo de triples no funciona. Cae a manos de Blake Griffin en el rebote. El 24 de Los Ángeles. Y no estoy hablando de Calvi, estoy hablando de Kareem Jackson. Vemos que saca los pasos de baile, la jugada que nos tiene preparados. El técnico Doug Rivers. El pase para Chris Paul, ese balón sube y ese balón baja. El triple, la mesa para tres. La asistencia para Kareem Jackson. Siguiente jugada en el partido. Tres fuera, tres dentro. Algo común en el baloncesto. Y aquí le pedimos el bloqueo y la continuación a Blake Griffin. Cuidado que esto huele a Love City. Love City. Love City. No quiero confiar en el Love City Music. No de Chris Moore. How you like this Love City Music. How you like this Love City Music. Number 24. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios con ese balón? Nos vamos de contra de este. A oeste. El pase para Jamal Crawford. Va por la bandeja. Y vean. Ocurre exactamente lo mismo. Pero del otro lado de la duela. Qué curioso. No nos interesa realmente lo curioso. A Kareem Jackson le interesa seguir dominando. Intenta liberarse para pedir la mesa para tres. DeAndre Jordan. De en la pintura. Pide el balón. Kareem Jackson intenta liberarse de la marca. Su marcador lo tiene pegado como una calcomanía. Y eso lo podemos borrar del mapa con un alley-oop. Love City de Andre Jordan. El seis de Los Ángeles. Ese seis que debería estar en la espalda de Kareem Jackson. Pero creo que esta historia. El 24 en la espalda. En el equipo rival es increíble. Es una historia maravillosa. Robamos ese balón. Nos vamos de contra de este oeste. El pase para Chris Paul. La bandeja aún con la marca. Lo consigue. Veamos. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Dice Chris Paul. Y vamos a robar ese balón. Y queremos nuestros primeros puntos de la noche. De costa a costa de este oeste. Mujeres. Y es primero el mate de Kareem Jackson. Con fuerza como brutalidad. El slam cam de Kia. Tremendo aquí para ver desde este ángulo. Como Kareem Jackson se eleva. Y siempre con su sonrisa. Que le caracteriza en el rostro. El bloqueo. La continuación se abre. El camellón. Y tremendo. El mate. El molinillo. Bien. Bien Kareem Jackson. Demostrando su atleticismo. Su verticalidad. Todo lo que ha trabajado. En estas ya tres temporadas. Que lleva en la NBA. Una con el Utah Jazz. Otra con los. Bueno. En teoría son cuatro. En teoría son cuatro. Con toda la que simulamos. Bueno. Vamos a decir cuatro. Cuatro temporadas en la NBA. Ya no es un rookie. Ya no es un sophomore. Ya es. Pues un jugador experimentado. Literalmente. En el mundo. En el universo de la WWE. De la NBA. Y porque puede hacer cosas como esta. Crearse su espacio. Tiene la muñeca caliente. Y no necesariamente por lo que ustedes están pensando. Y este es el Kareem Jackson. Que tenemos hoy en la NBA. Con los cuatro. Con los cuatro jinetes del apocalipsis. Es el Big Four. Y no. No es Slayer. Metallica. Antrax. Y Megadeth. Es Kareem Jackson. DeAndre Jordan. Blake Griffin. Y Chris Paul. Nos vamos a la siguiente jugada. Chris Paul. Llevando el balón al lado contrario. Pero vean el hueco que se abre. Para que pase Kareem Jackson. No hagan eso por favor. Ya Kareem Jackson. Que había comenzado sin puntos. Había comenzado sin puntos. El primer cuarto. Solo fue el primer cuarto. Porque ya fue en el segundo cuarto. Como no llegaron los puntos. Noventa y tres a ochenta. Noventa y uno a ochenta y tres. Ganan los Clippers. Kareem Jackson. Con una demostración fenomenal de baloncesto. Lo podrían ver en su línea estadística. Queremos ganar el MVP esta temporada. Queremos ganar el anillo de la NBA. El MVP de la postemporada. El mejor jugador defensivo. También si es posible. Todo eso lo queremos ganar. Vean el público aplaudiendo a Kareem Jackson. En la entrevista. ¿Cómo se llama esta reportera? Es Darius Burke. Me estaba acordando su nombre. Darius Burke. Que no está nada mal. Darius Burke. Obviamente prefiero a René Young. Pero Darius Burke también tiene lo suyo. Pero ustedes saben que Kareem Jackson. Solo tiene ojos para una mujer en este mundo. Solo tiene ojos. Y no. No. No estoy hablando de su novia esa. La asiática. Que se salía en la historia de. Por cierto. A ver qué sucedió en el año 2017. No se vamos a tener otra historia similar. O algo un poco más abierto. Un poco más. Que nos dé más libertad de elección. Pero no. No es ella. Estoy hablando de Rachel. De Mita. Qué hermosa. Qué hermosa mujer. Para mí yo creo que está en el top 5. Las mujeres más hermosas. Que he visto en mi vida. Es increíble. Es fenomenal. Es una obra de la naturaleza. Como lo es Kareem Jackson. Pero en la duela de Lenny Bacy. También es guapo Kareem Jackson. No sé por qué no nos pela Rachel de Mita. Y vemos cómo de inmediato comienza el partido. Y además de ser guapo. Te va a hacer cosas como esta. En su ciudad natal. En el Madison Square Garden. Se luce Kareem Jackson. Claro que se luce Kareem Jackson. De regreso en su ciudad. En New York. No me la sé. De seguro en el público. Debe estar Henry Valdés. El aliú para Henry Valdés. De parte de Blake Griffin. Y Kareem Jackson. El técnico del New York City Football Club. En el Madison Square Garden. Viendo a Kareem Jackson. A este fenómeno de la naturaleza. KJ24 Carjack Freak. Que por cierto. No tenemos un apodo con nuestros nuevos compañeros. A lo mejor pueden hacer uno. Simplemente son CP3. Blake Griffin o BJ32. No creo que nadie lo llama así. DeAndre Jordan. Que él sí es DJ6. Algo así. No lo sé. Pero bueno. Creo que en realidad no tienen apodos como tal. Somos nosotros. Pero eso no importa realmente. Porque vean el pase. Vean el pase que le puso Kareem Jackson a Chris Paul. Qué fenómeno. Tiene una visión de francotirador increíble. De costa a costa. De este güey. Y también te puedo hacer cosas como esto. Vamos al concurso de mates. Este año tenemos que ir al concurso de mates. No al de triples. Es más. Voy a intentar tirar menos triples. Para ir al concurso de mates. Sí o sí. Tenemos que estar en el concurso de mates. Ganarlo. No. Kareem Johnson. No. No. Justamente cuando digo que no hay que tirar triples. Tiras un triplazo. No solo un triple. Un triplazo. Increíble lo de Kareem Jackson. Y hasta va a salir en el canal de Demas Basket. Va a hablar de él. Va a hablar de él. Ojalá. Ojalá. Estaría padre. Es con Chris Valle. Con el mismo consumer. Pero creo que ellos juegan en PlayStation. Es algo increíble. Lo de Kareem Jackson que lo deberíamos compartir con otros youtubers. Y vean esta jugada prefabricada. Como DeAndre Jordan entra como una locomotora. Y el alley-oop por encima de Robin López. Y DeAndre Jordan destruye ese aro. Nos vamos a la siguiente jugada. Otra vez le dan mucho espacio a Kareem Jackson. El 24 hace magia. Y es Kareem Jackson la mesa para tres. Sí señor. Pero vemos que el marcador no nos beneficia. 199 a 102. En el tiempo extra. En la prórroga. Otro triplazo para Kareem Jackson. Y vean la línea estadística. Increíble. Ya aquí está. 21 puntos. 7 rebotes. Creo que 13 asistencias. 14 asistencias. Las 8 pérdidas. Olvídenlas. Olvídenlas. Vean aquí como Kareem Jackson intentaba liberarse de todos. Intenta hacer los dos puntos por sí mismo. El jumper. Pero este partido va a ser para los New York Knicks. En el regreso de Kareem Jackson a Nueva York. Pierde. No hay ningún problema. Esto está presupuestado. Es apenas el inicio. Esta serie está tomando un rumbo fenomenal. Me encanta que la estén disfrutando. Apóñenla. Los likes ayudan a posicionar mejor el video. Eso me ayuda bastante para que más personas lo conozcan. Y crezca la familia de KS Deportes. Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó los likes. Siempre son bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook. Para estar enterados de toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. No olviden comer frutas y verduras. Y que ahí nos hablemos. ¡Het!